Otra noche sola en mi cama Las seis de la mañana y tú Ni siquiera me llamas Ya yo me cansé Dile a tus amigos que se queden contigo Dile a las mujeres que te cuiden la casa Para ser sincera no sé qué hago contigo ¿Qué hago contigo? Mejor me quedo sola Y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Sin nadie que me falle, falle Me voy a dar una rumba Voy a ver lo que me tiene el mundo Esta noche salgo sin rumbo Y de todo me olvidaré Hasta de tu nombre me olvidaré Es que tú no logras entender Cómo se trata una mujer No vengas con tus cuantos que ya yo me lo sé Ya no me estés llamando que de ti me cansé Sola 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 Y yo todo te lo vi Solo vivía por ti Pero abrí los ojos y me di cuenta que nada es lo que parece Y que tú no me mereces Y que tú no me mereces Ahora aguanta candela Ahora aguanta candela Tú no tenías tiempo para mí Ahora no tengo tiempo para ti Y ya me cansé Dile a tus amigos que se queden contigo Dile a las mujeres que te cuiden la casa Para ser sincera Para ser sincera No sé qué hago contigo ¿Qué hago contigo? Mejor me quedo sola Y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Sin nadie que me falle Sola 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 Sola